¿Qué pasa chicos? ¿Qué pasa? A ver, tengo que encontrar un nivel de voz que me escuchéis bien y no despierta Marta. Son la 1 y 10 y mañana me voy de viaje, pero os quería dejar un vídeo preparado. Hoy se me plantea el reto más difícil desde que tengo un canal de YouTube, que es hacer una reacción tremendamente épica como la que haremos hoy a las mejores peleas en la NBA de los últimos tiempos sin gritar, ¿vale? Para muchos de vosotros es fácil, pero para mí no, porque a la mínima que veo algo, suelto un grito. Y ya me dirás tú la gracia que le va a hacer a Marta y a los vecinos que yo a la 1 y 12 empiece a gritar aquí porque, yo qué sé, en beat se está peleando con alguien. Vale, importante chicos, antes de ir con el vídeo, muchísima gente ve mis vídeos pero no está suscrita, así que, si eres uno de ellos, ahora mismo no me puedes fallar, aquí debajo, botón de suscribirte y, ya que estás, deja tu like. Ahora sí, vamos allá, los momentos más duros, las faltas más duras, las peleas más duras de los últimos tiempos en la NBA. Vamos allá, va. Se me pone de punta, la verdad es que no se me baja, mira. A ver, el vídeo se llama NBA Prison Rules, o sea, momentos de cárcel. Ese bloque que le ha puesto, creo que es Nene, a Lebert es criminal, es criminal. O sea, para sacarle sangre de la cara, o sea, tenéis que pegarle una leche. Pero bueno, no es pelea, ahí no hay enfado porque realmente no es ilegal lo que hace. Ahí se ha montado en el otro lado. Ya los Sixers se ha... Aquí se está montado, aquí es que... ¿Por qué siempre están enfregados? ¿Por qué mis chicos siempre están enfregados? Otra vez, en beat, vaya leche le pega. Vaya leche, no, la bola, sí, sí, en beat, va. Mira, el Dal, el Dal, este, es de las personas que más odio de la NBA. Es que me cae fatal, me cae fatal. Aquí no digo que no tenga razón, que vaya a decirle cuatro cosas a en beat. Pero digo él, en general, el tipo este, es que lo odio, tío, lo odio. O sea, es horrible el pavo. Los dos fuera. Bueno, cuando tenemos a Butler, aspiramos a algo. Bueno, no más Sixers. Yo no me levanto, eh. Yo no me levanto, Daye. Yo no me levanto. Mirotech se vino para la CB, porque no se levantó nunca más. Uy, qué mala falta. Uy, ¿cómo no reaccionan los compañeros? Yo le hacen eso a un compañero mío. Esa falta es muy fea, eh. Es muy fea de Jerry Smith, eh. En el aire. Ahí está, es Martin. Hombre, es que tienes que decirle algo, tío. No digo pegar a nadie, eh. Aquí no incitamos a la violencia. ¡Hijo de puta! ¡Es el mismo! ¡Es el mismo! ¡Es el mismo! ¡Es el Dazley! ¡Encima Ricky! ¡Encima Ricky! Cruzadísimo, eh. Cruzadísimo, eh. Es canceladísimo, Dazley, eh. Canceladísimo, eh. No te mereces el anillo de este año. No te lo mereces. No te lo mereces. No te lo mereces. Fuera de aquí, anda. Dazley Smith, no tiene razón. Fuera, hombre. Gober. Bueno. Bueno, estén aquí todos. Todos los amigos, hoy. Hoy están todos los colegas. Gober. ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces en el primer cuarto? ¿Qué haces? ¿Qué haces, bro? Anda, vete. Vete. Vete porque... Madre mía. Está contento, eh. Quinn Snyder está contento contigo. Faltita por... Chris Paul es un tío... ¡Uy, qué hace bien! ¡Qué innecesario! ¿Qué no? Bien, compañeros. Fíjate que muchas veces no es el que recibe la leche, sino es el compañero el que empieza la pelea. Aquí, Chris Paul es muy duro, pero ese empujón que tampoco va a ninguna parte. La falta está pitada ya. La verdad es que Dienk se le va un poco. Y Gerald Green hace de compañero, hace un poquito su trabajo ahí. Bueno, no sé. Tampoco, falta durísima. Es que estos dos jugadores son muy duros los dos, eh. Son gente muy, muy, muy dura, eh. Badler y TJ Warren son gente muy dura. Muy buenos jugadores los dos, eh. Ambos. Es que hay un... Badler, le sale el momento ese de levantar el puño, en plan, estoy en la calle y te zumbo. Ataque. Muy bien, ahí Warren tiene que jugar con eso. ¿Qué hace? Con lo bien que lo había hecho Warren. Ahí Warren le saca el ataque a Badler, es perfecta la defensa, en plan, le utilizas ese pique a favor tuyo y le aplaudes en la cara, bro. ¿Qué hace? Y te echan a ti. Grayson Allen es un gran jugador que por cosas... ¿Qué hace? Esto es un puñetazo en toda regla, o sea, no hay más. Me parece totalmente innecesario, o sea, cuando es como reacción de algo, me refiero, le pegan un empujón a tu compañero y tú reaccionas. Bueno, no digo que lo acepte, pero bueno, pues se entiende un poco más. Pero cuando es por la nada ese puñetazo de Grayson Allen. Booker, Booker, que tú eres mi niño, eh. Me encantan los dos, no. No digo nada. Me encantan los dos. Ahí yo creo que tiene razón Harder, porque aparte la falta es de Booker, supongo que Harder le diría algo. Bueno, sin más. Eso no se pega ni nada. Como más buenos son, menos se pegan. Vaya caída de luca. Pero fijaos, bueno, ahí, ahí, los Lakers, eso es una muy mala falta de jugar, porque es en el aire. Qué dolor ese golpe de espalda. Pero los Lakers, por ejemplo, ahí no, se preocupan por él rápidamente. Uy, esta es mítica de mi canal, esta es mítica de mi canal. No, bueno, yo a Tik, yo a Tik. Bueno, yo lo cancelé, Tik. Yo lo cancelé, me encantaba, en Atlanta Hawks me encantaba, con Corver, con Jerry Smith, me encantaba. Cancelado, cancelado, cancelado. No porque te piten a ti la faltita, tienes que ir empujando aquí a nuestro chaval. Venga, hombre, venga, sí, para el túnel. Y tuve mucho hate, por rajar de Tik. Sigo ahí, sigo ahí. Ricky, para obre. Voy a motoco, vaya mataco, la cara de Ingram. Vaya matoncio. Ahora mismo, no hace más que crecer, en mi lista de jugadores favoritos, llama al morrayo. Uy, 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 muy dura, muy dura, muy dura, muy dura. O sea, entiendo que no le quiero hacer daño, o sea, yo creo que al agarrarle no es para hacerle más daño, pero resulta una caída muy mala, y ahí entiendo que Harden se cabreará un poco, pero bueno, es un tío que recibe muchas faltas. Entonces, pues bueno. Y va acá. Falla. Rebote love. O sea, estos en semis de conferencia. Es too much. Es demasiado. No digo que no tengas que proteger el balón cuando lo recibes, pero el swing es muy duro y directamente a la mandíbula. Yo ahí está el límite de eso. No sé, qué decís en los comentarios. Ese codo de Kevin Love. Un canter. Canter también es un jugador, muy duro, rozando el límite. Y se la vi. Se la vi que en su... Esto hace tiempo ya. No parece... Bueno, parece que se van a liar. Esto parece una discoteca de 16 años que se van a liar. Trey, Trey, mi chaval. Bueno, mira esta, mira esta. Trey le tira un caño y ariza un veterano. Dice, mira, por aquí no vas a hacer un caño. No te voy a pegar, no tal, pero bueno, te vas a llevar una leche, un golpecito, y aquí queda la cosa. Trey lo acepta, levanta al público, y ahí, pues mira, yo entiendo las dos partes, escucha. No quieres que te pille a nadie. No, esas faltas, a mí, esas faltas no me molan nada. No me molan nada. Es dura, es dura, es dura, es muy dura. Es muy dura en contraataque porque en los saltos, ya no por el golpe que te puede hacer, yo que sé, un golpe en la cara, sino por cómo puedes caer y lesionarte y así, eso sí que no me molan nada. Eso me refiero, a eso me refiero, es que no puedo, es que va con las manos hacia adelante, bro. Uy, Luka, uy, Luka dice, no, quiere más. Marquis Chris es el que se picó con Ricky en, con Jared Dudley. A ver, Luka, Luka, es muy buen chaval, pero no le vas a ganar a eso. Qué bueno mi chaval, qué bueno es mi chaval, qué bueno es mi chaval, el número uno, el número uno literalmente. Eso, habla, habla, háblale, háblale, que me cae fatal, me cae fatal Beverly. No es de los nuestros, no es de los nuestros. Juan, Juan, Juan. Uy, 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 demasiado, o sea, hay falta y hay la, claro, 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 o sea, hay la falta, o sea, hay la falta, ¿vale? La isla de más, la isla que viene y además. Eso ya es, es, bueno, es, es, es antideportiva. Sí, sí, son faltas muy antideportivas, digamos. Hombre, mis chicas ya están por aquí, otra vez, ese pique con Miami. A verla. Simmons no sabe si, a ver que le pitan. Comentarios también. Esa falta de Simmons, él está quieto y al final, hubo he chocado con él. No porque sea de ningún equipo. Uy, 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 la reacción es muy, de Griffin, de Griffin, a ver. Uy, 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 me callo, me callo, me callo, no mola nada, no mola nada Griffin, no mola nada Griffin, eh, si le pone el hombro debajo, nada, nada. Me río porque sé que le dice daño, pero ahí le puede decir mucho daño. De Lavadova ve que no va, no, o sea, se ve que no va a luchar, pero eso es fuera del partido, claro, 100%, pero qué locura, claro, Bill va a muchísima velocidad, eh, respeta, respeta a Carter, respeta a Carter, vaya mate, flipa, flipa, que sí, es locura el mate, pero a Carter se le tiene que respetar, hombre, es una leyenda del baloncesto. O sea, esa de Lavadova es muy loca, a ver, a ver si bloqueó, eso, eso es, esas de las que te, eh, a Jamal Murray eso le dolió, le dolió dos semanas, dos semanas, con el, con el bocata ese ahí. Tengo una buena noticia, y una mala noticia, chicos, la mala es que se ha acabado, el vídeo, la buena es que hay una segunda parte, así que chicos, si os ha molado este vídeo, queréis ver más momentos duros, más peleas de estas un poquito, que se suben de tono en la NBA, quiero ver muchísimo apoyo a este vídeo, que muchísima gente nueva se suscriba, y prometo que muy pronto tenéis la segunda parte de las peleas más duras de los últimos tiempos en la NBA, así que yo, y mi flequillito este, que no sé cómo bajarlo, si alguien tiene un primo peluquero, que me explique qué hago yo con esto, porque o me rapo al cero, o no sé qué hacer ya, me despido, deja tu like, suscríbete si no lo estás, activa la campanita para no perderte ningún vídeo, y nos vemos en la próxima, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!